Aromaterapia, variedades de aceites aromáticos, 3, capítulo 4, manzanilla, los egipcios creían que la manzanilla era una flor sagrada y se le dedicaban al dios sol, se utilizaba en ceremonias rituales y como medicina para combatir ataques de nervios y fiebre, combinaciones ideales, lavanda, cítricos, jazmín, geranio y mejorana dulce, funciones en aromaterapia, fisiológicas, analgésico, antialérgico, antiinflamatorio, cicatrizante, bactericida, fungicida, promotor de la transpiración, emocionales, calmante y sedante. Mejorana dulce, la mejorana dulce era utilizada en la antigüedad por los griegos para fabricar fragancias, cosméticos y medicinas, es una hierba versátil ya que tiene efectos calmantes, fortificantes y posee la propiedad de dar calor, combinaciones ideales, lavanda, cítricos, teatrí, eucalipto, melisa, romeno, manzanilla y geranio, funciones en aromaterapia, fisiológicas, analgésico, antioxidante, antiséptico, antispasmódico, antiviral, bactericida, fungicida, vasodilatador y espectorante, emocionales, sedante y afrodisiaco. Melisa. La melisa es una de las hierbas medicinales más antiguas. Para Celsus la llamaba el elixir de la vida. Se asocia habitualmente con problemas de origen nervioso, de corazón y de las emociones. Generalmente se utiliza para tratar la ansiedad, melancolía y para revivir el espíritu. Combinaciones ideales, lavanda, cítricos, romero, geranio, mejorana dulce y flores en general. Funciones en aromaterapia, fisiológicas, antiespasmódico, antiestamínico, bactericida, repelente de insectos, estimulante de la transpiración, emocionales, antidepresivo y sedante.